Hoy de los amigos de UNICOP, para la casa central te cuento lo que tienen para hoy, a ver, guiso a 5.600, capelletti 5.000, oso buco braseado 5.100, pechuga a la mediterránea 5.300, chorizo a la pomarola 4.900, chuletas de cerdo 5.800, arrollado de carne 5.800, sanguí de milanesa 7.300 y también puedes encontrar matambra de pizza, colita de cuadril, filete de merruza, chorizo de cerdo y vacío. Todo esto para la casa central de UNICOP en el día de la fecha. En vinoteca un 10% de descuento. Y si vas a la sucursal del barrio Bicentenario vas a encontrar canelones a 5.800, mondongo a la española 6.300, pechuga a la florentina 5.300, arrollado de carne 5.800, oso buco braseado 5.100, sanguí de milanesa 7.300, chorizo de cerdo vacío y pollo a la parrilla, también está dentro del menú que tiene para ofrecer la gente de UNICOP en el día de la fecha. Te puedes comunicar para hacer pedidos en ambos comercios, en el de calle España y en el de la avenida Perón, al 0800-333-35897 o 461-748, interno a 225, y para el caso del delivery sin cargo es solamente para la casa central de calle España. ¿Para qué vas a cocinar hoy? Anda UNICOP.